Hola, mi nombre es William Aponte, soy emprendedor, tengo 41 años, vivo en Bogotá y he crecido escuchando Ingresos Reales con Bienes Raíces. Disfruta este episodio. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria, directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees, que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Devis. La mendicidad emocional y las finanzas. Todos a veces somos mendigos emocionales o financieros. No necesariamente tenemos que expresarlo. Sencillamente en mi pensamiento cuando yo estoy buscando la aprobación de otro con desespero o cuando yo estoy buscando que otro me compadezca o que otro sienta que pobrecito yo por esto, por lo otro. Y lo hacemos todos de distintas maneras a través de nuestra vida. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los precios que pagamos? ¿Y cuál es lo que yo puedo hacer ante eso? Bueno, este episodio es un poco distinto a los demás, pero es muy poderoso y es una reflexión que estoy seguro que te ayudará a lograr muchísima paz. Disfruta este episodio. La mendicidad emocional y las finanzas. Bueno, este podcast, este episodio de hoy quizás es un poquito diferente a los demás porque puede ser que te sientas un poquito incómodo o incómoda, que sientas en algunos momentos que te veas de una forma que no sea cómoda para ti. Pero yo te quiero invitar a que pases esos momentos porque si lo haces vas a encontrar claridad en algunas de las relaciones que seguramente son más difíciles para ti. Y además vamos a enfocarnos en lo que es la mendicidad emocional y las finanzas. Un poco que este concepto que es un mendigo, que es como rogar y ni siquiera rogar desde verbalmente, solamente en mi posición de impotente, de poner la mano como mirando al otro para ver si suelta unas monedas emocionales o unas monedas físicas que no tiene que ser verbalizado ni ni siquiera expresado en una forma que el otro necesariamente se dé cuenta, pero que a mí me genera unos precios increíbles. Vamos a hablar un poquito de ese concepto, de lo que es esa actitud, de cómo me afecta en la vida emocional, mis relaciones y en mi vida financiera. Yo recuerdo hace unos años, yo vivía en Bogotá y iba en mi carro y de pronto paré en un semáforo y vino un señor con, me mostró un brazo que tenía cortado, o sea, su brazo había sido cortado, había perdido su mano y se le veía como infectada la cicatriz y me pone el SPA, el brazo ahí casi, el codo en frente del vidrio y me dice, ay doctor, doctor, porque veces dicen doctor, dice, me podría dar una monedita y yo me impresiono y en ese momento yo tenía un gran amigo que es Jaime Jaramillo, que creó una fundación para personas pobres y él era amigo y habíamos trabajado proyectos juntos y yo le dije, no, no, ¿cómo le va a dar una monedita? Más bien súbase y yo lo llevo allí al hospital y yo sabía que podían atenderlo a uno de los mejores hospitales de la ciudad y para que lo atiendan yo le pago todo eso y el hombre se queda mirándome y se queda así como una sonrisa pícara y me dice, doctor, doctor, no me vaya a dañar el negocio y yo me quedo sorprendido y me quedé pensando acerca de eso. En últimas él estaba ganando con su herida y mostrándole su herida a las personas para generar compasión, para ganar dinero, para hacer un trabajo para él, de recuperar un poco de dinero, porque en últimas no le interesaba curarse, no le interesaba sanarse, sino le interesaba generar compasión y es un ejemplo extremo, pero en últimas me puso a reflexionar acerca de mi propia vida, en esas relaciones en las que yo veía a personas para arriba, entre comillas, como que si fuera mejor que yo o como si yo estuviera en una posición siempre de buscar su aprobación o de buscar su compasión o de buscar su atención y mi pensamiento y mi actitud hacia esas personas era como un poco sumisa, era un poco la de ese mendigo que era muy fácil verlo, pero ante ellos yo no me valoraba, no tenía esa fuerza para mostrar lo mío, sino sencillamente tenía un pensamiento de que ellos eran mejores que yo o que ellos tenían cosas que yo no tenía o que para mí era muy importante su atención, aunque muchas veces ellos ni siquiera les interesara mi atención y les interesara compartir conmigo en determinados momentos. Y bueno, tengo que confesarte que a través de la vida he encontrado varias veces ese tipo de situaciones, unas más marcadas que en otras, unas más costosas que en otras, pero parte del crecimiento para mí es darme cuenta cuando yo estoy asumiendo esa actitud y cuáles son los precios que yo pago por eso. Y vamos a hablar un poco de lo que son esa actitud de mendigo, que es un poco la actitud de víctima, es un poco ese pensamiento de yo no puedo, soy pobrecito, ay me echaron del puesto, ay no tengo pareja, ay mi pareja me hizo, ay mi hijo me hizo, ay mi hija me hizo, mi jefe me hizo, la sociedad no tengo. Y es un poco ese cuento que es eterno, que es repetitivo, en el cual yo me digo cómo yo no tengo, cómo yo soy pobrecito, cómo yo me merezco la compasión de otros o que me ayuden porque no tengo. Y en últimas hemos sido educados de muchas maneras, nuestra sociedad educa para estimular el pensamiento de víctima y es pobrecita la persona, pobrecita que no tiene, pobrecito que perdió el empleo, pobrecito que... Pero, y está bien, no me refiero a que sea importante la compasión, porque la compasión es un sentimiento hermoso, de solidaridad, de apoyo al otro en un momento difícil, pero es muy distinta una compasión de una persona que como todos en muchos momentos estamos vulnerables o estamos mal económica o financieramente, perdón, financieramente o de salud o de trabajo y necesitamos un apoyo, necesitamos una mano que nos estimule, que nos diga, mira fresco, vas a salir adelante, yo te apoyo y nos dé el empujoncito como el automóvil que se le está en un momento acabando la batería y necesita un empujón y ya arranca de nuevo y todos necesitamos eso y eso es una de las características hermosas de una relación, de una buena familia, de una buena amistad en la que yo puedo sentir el apoyo del otro en un momento determinado. Ahora, ¿cuándo sé que ese es un momento de compasión de esos que todos necesitamos una o varias veces en la vida? Varias veces en distintas áreas a cuando me estoy convirtiendo en un mendigo o en una mendiga emocional. Es porque si yo vuelvo a repetir el mismo cuento cada semana o cada mes o periódicamente vuelvo, ah, que mire, que pobrecito, que me volvió a pasar lo mismo, que tan de malas, que pobrecita, que tan de malas, que pobre, que le pasó esto y no asumo la responsabilidad, sino que yo repito la misma situación vez tras vez, tras vez, tras vez, es porque hay algo que yo estoy haciendo que no tiene que ver con las circunstancias, sino que mi actitud está generando que yo cree ese tipo de circunstancias de las cuales me estoy quejando o ese tipo de relaciones de las cuales me estoy quejando. Yo recuerdo a una persona muy querida, muy cercana a mí, que me llamaba y me pedía un consejo acerca de su relación con su esposo y yo, mira, le daba el consejo, bla, 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 y haz esto y mira y le preguntaba y después la persona al mes volvía y me llamaba y me contaba exactamente lo mismo que había pasado y yo, bla, 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 y después al mes volvía otra vez, me llamaba y me contaba exactamente lo mismo, bla, 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 hasta que un día le dije, mira, me da pena contigo, pero yo ya te dije lo que tengo que decir, o sea, tú lo que estás haciendo es quejándote, entonces tú ya sabes, lo que puedes hacer es tomar la decisión o te vas a separar de esta persona o vas a tomar, vas a poner unos límites de esta manera como hemos hablado o sencillamente vas a decidir vivir en la relación como la tienes porque tienes tus ganancias y te parece que es lo correcto para ti y eso es perfecto porque es tu vida, pero no me vengas a contar lo mismo una y otra y otra y otra vez pero eso es solamente eso, ahora tenemos una persona que trabaja para nosotros que viene periódicamente y tenemos la oportunidad de conversar con ella es una persona maravillosa, linda, es una señora muy, muy linda, muy cálida, un alma grande esa persona pero tiene ese pensamiento de mendigo emocional, un pensamiento de víctima y cada semana viene y nos cuenta un cuento peor que el de la semana pasada nosotros al principio con mi esposa le damos consejos, le decíamos, mira esto y hablábamos pero ella sencillamente veía toda la, todo el pensamiento era, mire lo que yo estoy viviendo mira como la otra persona es tan terrible, mire lo que me está pasando pero no veíamos que hiciera absolutamente nada, sino el pensamiento de víctima el pensamiento de mendigo le echa la culpa siempre al otro es el otro el que es el culpable de mi sufrimiento es la circunstancia el que es la culpable de mi sufrimiento es la sociedad, es mi jefe, es el otro pero no está mirando qué es lo que yo estoy haciendo para crear, para mantener o para agravar esa situación ahora, ¿cuáles son las ganancias que yo tengo? ¿cuáles son las ganancias que tenemos cuando tenemos ese pensamiento? a corto plazo hay varias ganancias y son ganancias perversas o sea, son ganancias perversas porque en últimas terminan haciéndome mucho más daño a mí y a la relación y a mi situación que lo que, que el bien y el bien es, digo ganancia porque es una ganancia a corto plazo es como cuando yo me tomo un trago, a corto plazo me siento bien, me siento contento pero al otro día quizás, ay, tantas tonterías que dije, ay, la embarré, ay, me siento mal porque tomé demasiado trago y a corto plazo me siento bien, pero el precio que pago es demasiado alto para ese momento efímero que estoy, en el que estoy recibiendo un beneficio que llamamos ahora perverso ¿cuáles serían esos beneficios? y depende de la relación y eso es importante, todos tenemos ese tipo de relaciones yo, por ejemplo, hay veces tengo esas relaciones con mis hijos adoro a mis hijos, los respeto, los quiero, los admiro pero a veces yo me siento un poquito, ah, como tengo que trabajar mi pensamiento para, para, no, bueno, es que no, no, no me, no me dan la atención que yo quiero o en la forma como yo quiero y un poco, es como que estoy buscando demasiado la aprobación de ellos, sin, sin, sin reconocer el afecto y el amor que ellos me tienen en la forma como me lo tienen y que no tienen que hacer nada especial ni distinto sino que yo espero que lo hagan de una forma en que mi pensamiento está pegado que si eso no es así, no significa esto, no significa la otra ¿cuáles son esas ganancias? vamos a mirar algunas de esas ganancias una ganancia puede ser la aprobación y la atención de esa persona otra ganancia puede ser la compasión de esa persona que me diga, ay pobrecito, ay tan de malas, ay no sé cuál y me da una tensión perversa, en últimas también es una tensión pero es una tensión que me desempodera, es una tensión que me quita la fuerza es una tensión que me pobretea y me hace más grande mi pobreza desde el punto de vista de poder personal otra ganancia perversa es que no asumo responsabilidad de mis cosas porque en últimas, si yo siento que es mi jefe, que son las circunstancias que es mi salud, que es cualquier cosa y no estoy reconociendo que yo no estoy haciendo nada por cambiar las circunstancias por dentro de la situación hacer lo mejor que yo pueda pues obviamente pues que no estoy asumiendo responsabilidad entonces si yo no asumo responsabilidad la responsabilidad dentro de esa ganancia perversa la tiene el otro que es el malo o la mala entonces si yo estoy malo es porque es que el otro me ha hecho y es que el otro, y yo he sido tan bueno y el otro, o la otra sin embargo yo no estoy asumiendo mi responsabilidad ¿qué es lo que yo estoy haciendo para permitir esta situación? ¿qué es lo que yo no estoy haciendo para cambiar esta situación? o esta relación, o esta circunstancia y ahí es donde yo me enfoco en mi poder otra ganancia es que otras personas me resuelvan el problema entonces como me hago el pobrecito entonces otros me ayudan a cargar el muerto alguien que yo quería mucho me decía no haga más pesado el muerto entonces fuera de que la situación es difícil y cuando yo asumo esa posición estoy siendo una carga para otras personas fíjate que en últimas estoy siendo una carga así sea para el que le busco la atención o para el que me resuelva mi problema financiero o para el que me resuelva mi problema de trabajo o para el que me resuelva mis problemas estoy siendo una carga para otros y estoy siendo una carga para mí mismo porque no estoy asumiendo mi poder y estoy negando todo lo que yo podría hacer ya para cambiar esa circunstancia no importa, mira a través de mi vida y con el trabajo, obviamente de mi propia vida de lo que he visto conmigo mismo en mi desarrollo personal y en el trabajo que he tenido con tantas personas que tienen problemas gravísimos de salud problemas familiares pero unas tragedias de verdad que son impresionantes o dificultades financieras asombrosas y yo veo como se enfocan en lo que pueden hacer y como se paran con un coraje con una fuerza con una determinación y en vez de enfocarse en lo pobrecito que no tengo que no suena se enfocan en la fuerza se enfocan en su compromiso se enfocan en lograr lo que quieren ayer estaba hablando con una persona está en mi programa de mentoría no, es que mi esposo le dijeron que tenía cáncer y estoy muy mal bueno, pero un momentico a tu esposo le dijeron que tenía cáncer pero en últimas en ese momento hay algo distinto en él físicamente fuera de un papel no, no, no pero es que le dijeron que si bueno, ¿cuántas personas les han dicho que tienen cáncer y duran 20, 25 años viviendo? ¿por qué ya lo vas a tratar como muerto si no está muerto? si ahorita está bien disfrútalo haz lo que tú puedas disfruta con él esos momentos desde la gratitud y no dejes que esa sombra de que un doctor o varios doctores dijeron esto que entonces va a pagar lo que tú puedes vivir en ese momento o sea, vívelo hasta que tú puedas vivirlo y ve cada día con el día pero no no, no, no esa actitud de ya que me llegó esta situación entonces tengo que volverme la tragedia y armar el drama porque ese pensamiento de mendigo ese pensamiento de mendigo crea un drama que es increíble que fíjate que deja de disfrutar todo lo que tienes maravilloso increíble en tu vida y te pegas a mirar las cosas de una manera que te apoca que te achica que te quita el poder que te quita la fuerza eso es increíble además lo que haces es que te sientes mal y por eso viene la depresión porque entonces yo empiezo a alimentar los pensamientos de que pobrecito yo o pobrecita que me va mal que con esta persona y fíjate y me rodeo de personas que me pobretean me rodeo de personas que me estimulan mi pensamiento y mi sentimiento de víctima no es que pobrecito no es que antes es que tú si aguantas mira eso eso es como comer veneno eso es intoxicar tu poder personal eso es un daño increíble y después tú preguntas por qué esas personas que te pobretean cuando a ti te va bien no se alegran porque su pensamiento es igual al tuyo cuando quieres que te o el mío cuando quieres que o quiero que me pobreteen eso no funciona entonces todos tenemos esas áreas algunas personas son muy exitosas en el área financiera y se pobretean en el área emocional algunos son muy tienen muy buenas relaciones emocionales y se pobretean en el área financiera yo soy pobre yo gano el mínimo yo no tengo educación yo no tengo contactos el trabajo está muy difícil pero qué es lo que estás haciendo fuera de pensar en que es muy difícil estás buscando tu trabajo te estás educando estás buscando cómo salir de donde estás o solamente estás pensando es el pensamiento de víctima es el pensamiento de mendigo esperando a que un milagro haga el cambio que tú no estás haciendo y que tú puedes hacer ahora mismo no importa la situación en la que estás mientras tengas viva tú tienes esa capacidad de hacer el cambio ya y decir no voy a ser un mendigo un segundo más no voy a ser un mendigo emocional no voy a ser un mendigo financiero no me voy a dejar que mi poder se acabe porque además eso me llena la emoción y fíjate los sentimientos y las emociones que me cargo con las que me cargo son emociones de resentimiento porque si yo siento que el otro es el culpable de lo que a mí me pasa de mi sufrimiento pues me lleno de resentimiento y el resentimiento es otra veneno que me mina mi capacidad de ser feliz aún en la intimidad y no solamente eso sino me está diciendo yo no tengo poder porque yo sufro porque el otro la otra o la circunstancia y a veces la otra persona ya se murió y yo sigo con ese pensamiento de víctima de mendigo emocional es que yo sufrí mucho cuando era niño es que yo mi vida me ha tocado muy dura es que con esta pareja que tengo es que con estos hijos pero en últimas estoy mirando a los otros y no mirando lo que yo he hecho para crear a promover o soportar esa relación y no poner los límites que me corresponden ¿cómo afecta esto mis finanzas? ¿cómo puede una persona crecer financieramente si siente que es pobrecito? si siente que no puede si siente que que está trabajando duro pero que no le sirve para nada pues claro si trabajas duro como un burro pero no piensas no planificas no te educas financieramente hay personas que cuando yo les digo que inviertan en la educación financiera que inviertan en mis programas para educarse no pero es que no tengo plata es que son muy caros pero mira si tú inviertes para ir a un cine si tú inviertes para comer en un restaurante si tú inviertes para hacer una fiesta pues mira tienes para invertir en tu educación financiera o si no ¿cómo vas a soltar? ¿cómo vas a cambiar ese ciclo? o cambia o edúcate con cualquier persona o cambia los hábitos que tienes si estás buscando otro empleo en vez de estar pensando ay es que estoy mal ¿qué es lo que estoy? ¿qué es lo que estás haciendo diferente para cambiar tu vida? si estás en una relación fuera de quejarte ¿qué es lo que estás haciendo para cambiar tu relación? porque en últimas el proceso no lo vas a cambiar de un momento para otro y tú has oído varios de mis podcasts en el que el proceso de cambio es un proceso paso a paso a paso y lo primero lo más importante es empezar a cambiar la actitud ¿cómo puede crecer una persona financieramente si siente que no tiene poder? si siente que ¿cómo voy a ahorrar si gano el mínimo? ¿cómo voy a ahorrar si tengo tantos gastos? ¿cómo voy a ahorrar si tengo tantos problemas? ese es pensamiento de víctima ese es pensamiento de mendigo emocional ese es un pensamiento que no te va a salir dejar salir de donde tú estás y tú puedes crecer más financieramente tú puedes crecer más emocionalmente puedes tener más felicidad más paz más armonía si tú te enfocas no en lo que no tienes sino en lo que tú puedes hacer me enfoco en lo que me pasó en lo que he sufrido sino en lo que he logrado en lo que puedo hacer la diferencia y si yo empiezo ya a decidir que no voy a ser víctima que no voy a ser mendigo emocional que realmente cuando yo veo una persona que tiene dinero yo no a mí no me interesa el dinero de esa persona me interesa que me enseñe cómo piensa que me enseñe cómo ha logrado los resultados que yo no tengo cuando yo quiero tener una mejor relación en vez de sentirme la víctima miro qué es lo que esa persona está haciendo en su relación que yo no estoy haciendo y no asumo esa actitud defensiva que asume el mendigo que asume la víctima ah pero es que mi situación no un momentico qué es lo que yo no estoy haciendo con coraje con valor con integridad con respeto hacia mí mismo porque yo no puedo pedir si yo soy mendigo las personas no me van a respetar y no importa que yo no lo diga solamente en el pensamiento ahora el estar en tu poder no significa ser arrogante ni pelear con el otro porque algunas personas no es que yo no me dejo yo no necesito no no es eso yo no porque todos necesitamos de otros pero necesitamos desde el apoyo desde la cooperación desde el respeto desde las reglas que existen entre los seres humanos y lo podemos hacer de una manera en que yo me sienta bien en que yo crezca con las reglas en que yo crezca respetando al otro valorando al otro pero sobre todo valorándome a mí mismo mira tus pensamientos mira con quién tienes a veces esos pensamientos de mendicidad emocional y mira cuáles son las ganancias que tú tienes y cómo eso está afectando tu relación desde lo que tú puedes hacer y qué es lo que tú podrías hacer que ese es el pensamiento efectivo ya para que cuando tú te veas en esa emoción o en esos pensamientos así sea en tu propio pensamiento ni siquiera hablando con el otro tú empiezas a cambiar ese diálogo contigo mismo o en tus finanzas como cuando empiezas a quejarte en vez de quejarte los gastos son muy altos que es lo que tú estás haciendo para que los gastos no bajen como tú no estás poniendo los límites no estás organizando tu presupuesto no estás creando esa conversación con tus seres queridos para que a veces yo sé que es difícil no estoy diciendo que es fácil hacer este cambio no necesariamente es fácil requiere coraje pero sabes que puedes entonces cómo tú puedes empezar a crear esa conversación con esas personas para crear el acuerdo que tú quieres con tu familia para construir una situación financiera diferente para construir un acuerdo económico diferente y tú puedes hacerlo que los otros no quieran esa es parte de tu trabajo y es parte de que tú vas a encontrar cómo puedes lograr hacer ese cambio porque tú en donde estás puedes hacer el cambio si tú piensas con mi familia no se puede con mi situación no se puede con mi con mi ciudad no se puede con mi país no se puede ese es pensamiento de mendigo mendiga emocional que te quita el poder con el cual te estás realmente mutilando tu capacidad de crear la vida que tú quieres y tú mereces no permitas ni por un instante ser el mendigo emocional ni el mendigo financiero porque tienes ahora el poder de hacer el cambio a tu propia vida ahora vas a tener que pagar precios porque cuando yo he sido mendigo emocional tengo precios en credibilidad la gente quizás no me respeta suficiente o mis finanzas son un desastre pero no importa parte del poder personal es listo yo pago los precios y empiezo por arreglar los vidrios rotos y empiezo por dar los pasos que me van a llevar a sentir el orgullo la fuerza la certeza de que yo puedo crear la vida que yo merezco porque yo puedo ser el príncipe porque va a ser el mendigo si yo puedo ser el príncipe y el príncipe es el que tiene la capacidad de crear las circunstancias que quieres el príncipe es el que tiene la certeza de que se merece una vida diferente que se merece que las demás personas tengan unas buenas relaciones porque el príncipe sabe que tiene el poder de transformar su vida el mendigo espera que otros que el príncipe o que la madrid o que otras personas le hagan la diferencia el príncipe sabe que él tiene el poder porque el poder está dentro de sí el poder está dentro de ti para hacer esa diferencia y recuerda lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto lo puedes hacer ahora y te quiero invitar a que reconozcas todas las áreas en las que has sido o a veces eres mendigo o mendiga financiera o emocional hazla la lista de las consecuencias y sobre todo enfócate en las veces que no has sido mendigo o mendiga emocional y como tu vida es totalmente diferente que tengas un día maravilloso y que reconoce todos esos pensamientos que te alejan de lograr lo que tú te mereces gracias por escuchar tu podcast ingresos reales con bienes raíces únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com conoce nuestros talleres de bienes raíces visítanos en facebook y deja tus comentarios